Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle, bienvenidos a un video más para el canal Hoy gente, tenemos algo muy importante que comentar, le han hecho una entrevista a la señorita Koto, a nuestra waifu favorita gente Y también le han hecho una pequeña entrevista a el pana Omatsu, vale, que es el que es actualmente el main producer de Dokkan Battle Les han hecho unas cuantas preguntas, las cuales contestan cosas bastante interesantes Os voy a decir la noticia grande de aquí, vale, es que está confirmado el 3 más 1 en los banners de la parte 2 Que yo sé que es algo que mucha gente decía, hostia, pues yo me los espero Y hay mucha gente que decía, hostia, pues normalmente tenemos los descuentos solo en la parte 1 No creo que en la parte 2, pues bueno gente, confirmado de que tenemos el 3 más 1 para esta vaina Así que vamos a leer un poquito la vaina esta, vale, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Dejar un like a Flama, suscribiros al canal y vamos al lío, vale La entrevista se la ha hecho la peña esta de PocketGamer.com, vale No tengo ni idea de que tipo de portal es esto, vale Esto es algo que es de hace 2 días, tal, Dragon Ball, tal, no sé qué, no sé cuánto, sin más, vale Que se introducen a ellos mismos, nos dice aquí Omatsu, que es, insisto, el que, el, el, el De la versión japonesa y la versión global, obviamente Y luego Koto, que se dedica simplemente al desarrollo y las operaciones de la versión global, vale Este man es el desarrollo, bueno, el management y las operaciones de la versión japonesa y la global, vale Eh, qué tipo de juego es Dokkan Battle, tal, 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 ok, ok, ok Aquí tenemos a los dos aquí posando unos putos dioses, la verdad Eh, vale Seguimos para adelante, vale Nos podrías decir un poquito de la campaña actual Eh, y que los jugadores pueden esperar al respecto, ¿no? Eh, bueno, el nombre de la campaña es The Strongest in the Universe Campaign, vale Así que va sobre la película de Cooler, vale De Cooler Revenge, vale, que lo tenemos por aquí Entonces, eh, hemos hecho una campaña mundial todos los años, tal Donde el tema se con, bueno, en esa vez con la pelea de Cooler El enemigo tal, 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 vale Eh, puedes... ¿Se puede traducir al castellano, tío? No, no se puede al castellano, bueno, sí que se podría, ¿no? Pero, a ver ¡Español! ¡Eslovano! ¡Eslovano! Ahí estamos, ¿no? Traducir ¡Po! ¡Perfecto, Manín! Puedes revivir las batallas contra Cooler a través de varios eventos que se llevan a cabo en la parte 1 a la 3 de la campaña Esto permite que aquellos que vieron las películas revivan todos los momentos emocionantes Mientras que aquellos que no vieron las películas puedan experimentar las historias por primera vez tiempo jugando y tal, ¿no? Cecilio, hermano Muchas gracias por la suscripción ¿Vale? La campaña de la 1 a la 3 va sobre la peli... va sobre Cooler, ¿vale? Entonces, esto abre muchísimo, no confirma, pero abre mucho las puertas a que el Eza Tocho de el final de la celebración sea Cooler STR, ¿vale? Yo, para mí, esto abre las puertas una auténtica barbaridad Le pregunta el man He oído que esta campaña es diferente a las anteriores que han implementado, ¿vale? Aquí obviamente vamos a hablar del Carnival y tal Lo que realmente distingue esta campaña de las campañas anteriores a gran escala Es la introducción del nuevo tipo de evento que serían los Carnival, ¿vale? Los Banner Carnival, ¿ok? Los nuevos personajes aparecen en... bueno, esto creo que mejor que esté el idioma normal, ¿vale? Porque esto es importante entenderlo bien, ¿vale? Los nuevos personajes que aparecen en los Legendary Summon Carnivals no aparecerán en los Banners Legendarios Normales Cuidado A su vez, ¿vale? Solo aparecerán en los Summon Events que tengan el palabra Carnival en sus nombres Eso, chavales, quiere decir que un Banner que todavía no hemos tenido en la versión global Que es un Banner de mierda, ¿vale? En plan, muy basura Va a contener a Metal Cooler y a Goku de fondo de Banner, ¿vale? Yo dudo mucho que vaya a estar de Featured Pero este Banner... Este Banner va a tener de fondo de Banner En plan... en plan de fondo me refiero con estos Al Goku y al Cooler Porque esto es un Carnival Banner, ¿vale? Luego, el Banner de Año Nuevo El Banner de... esto lo podemos mirar en la wiki que será mucho más fácil El Banner de... no de Año Nuevo, de Navidad ¿Vale? Que también es otro... es otro Banner de estos así... Que bueno, que normalmente pues eso, la peña no tira es tal... Que son de doble raid y demás tal... Pues estos Banners, gente... En el caso de que lo encuentre aquí de primeras... Que esto va a estar complicadete... Porque creo que sale para la parte 1, no para la parte 2, ¿verdad? Eh... aquí estamos... Este... Banner de Divine Dragon Carnival... Con... doble raid... También va a tener... Yo creo que este Banner sí que lo tendrá Featured, ¿eh? A Goku o al Cooler... Yo tengo... tengo ese feeling, ¿vale? Pero esto es... aparte... esto es simplemente feeling... Pero los personajes sí que estarán... Tanto el Goku como el Cooler... De fuera de Banner, ¿vale? Y luego pues también... Eh... creo que teníamos otro Carnival... Eh... más adelante... Que fue la campaña esta de aquí... ¿Vale? Eh... para Febrero que este sería el Rising Dragon Carnival normal y corriente... ¿Vale? En plan de... Eh... creo que hay otro tipo de Banner Carnival... Que ahora mismo no recuerdo cómo se llama... ¿Vale? Eh... porque es... El Divine Carnival este es el de Navidad... ¿Vale? Pero luego hay otro... Eh... Que es otro Carnival no sé qué, no sé cuánto... Que la verdad es que no sabría decir el nombre... Pero bueno... Que vamos a saber que estos personajes, gente... Van a volver... Como mínimo 4 o 5 veces al año, ¿vale? Y me imagino que estos Banners los van a pushar un poquito más... Además también Featured en los Legendary Summon Carnivals... Habrán más... Eh... Más personajes de Featured... Que en... En vez de los Top Legendary Summon, ¿no? Que eso yo creo que está muy, 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 muy bien... Eh... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Vale, vale, vale... Esto era lo que... Junto a la implementación del Carnival, ¿vale? El horario de la invocación del MIMA ha cambiado en las campañas mundiales anteriores... Durante el Dual Dokkan Festival... Eh... Donde se llevarían dos Dokkan Festival al mismo tiempo... Pues ahora se va a meter un Dokkan Festival en la parte 1... Y en la parte número 2, ¿vale? Eh... Pero este año un Dokkan Festival Legendary Summon estarán disponibles en la parte 1... Y en la parte número 2... Además, estos 4 eventos de invocación presentan diferentes personajes nuevos... En los 4 eventos de invocación podrás realizar 3 invocaciones múltiples durante el periodo especificado... Y te otorgará una invocación múltiple gratuita, ¿vale? El clásico 3 más 1... Esto es lo que confirma que vamos a tener el 3 más 1 para los banners... Eh... Cada uno de los eventos de invocación ha sido diseñado para estar repleto de personajes increíbles... Así que no te los pierdas... De Pokémon, hermano... Muchas gracias por la suscripción... Cecilio, no sé si te lo he agradecido antes... Pero te lo vuelvo a agradecer, jefe... Agradecer, perdón... Muchas gracias, Manin... Eh... Gracias a su enorme base de jugadores... Tal, tal, tal... Vale, esto lo vamos a leer en inglés... Porque... Esto al final es una liada, ¿no? Gracias a la... A la gran player base... Eh... De la internacional... De la versión global, ¿vale? Eh... Ha llegado hasta el séptimo aniversario... Que se celebró en julio... Y... Desde que nosotros queremos que... Que tengáis una experiencia nueva... En Dragon Ball Z o Dukan Battle... Aún todavía más... Hemos decidido introducir este nuevo tipo de Summon Event... Eh... Para las campañas grandes... ¿Vale? Así que... Sin más... Bueno, please enjoy the Summon Event, por supuesto, ¿no? Eh... La campaña estará para... Todo septiembre... ¿Vale? Habrá contenido tal, tal, tal... Esto es la pregunta, ¿no? Eh... Vale... Sin más... Esto es en plan... ¿Le has dado tiempo a los jugadores para que completen todo? Esto lo ponemos por el castellano... Porque aquí no creo que haya ninguna chicha... Eh... Para que todos lo disfruten en la campaña... Hemos dividido la campaña en tres partes... Que iremos añadiendo contenido paso a paso... La campaña progresará a lo largo de las historias de las películas... Por lo que los jugadores podrán disfrutarla... Como si estuvieran viendo la película... ¿Vale? Esto a mí me parece como súper raro... Porque al final de la película de... De... De Metal Cooler no hay nada, ¿no? En plan de que yo sepa... A ver si me lo podéis escribir por ahí por el chat... Y a lo mejor lo comentamos... Pero al final de la película de... De... De Dragon Ball... De... De Cooler... De Metal Cooler... No hay nada, ¿no? No hila con absolutamente nada, ¿no? La película de... De Cooler y de... Y la de Metal Cooler me refiero... Como para... Podernos imaginar que pueden llevar por ahí, ¿no? Entonces un poquillo... También creo que esta campaña mundial traerá nuevos jugadores... Tal, tal, tal... Ok, ok, ok... Papapapapapapap... Pipim, papapapapum... Perfecto... ¿Cuáles son los objetivos con esta nueva campaña? La celebración del séptimo aniversario... Que finalizó el otro día en la versión global... Fue de su importancia debido a que... Eh... Bueno... La... La relación especial entre el número 7 y Dragon Ball... Sin embargo, queríamos que los jugadores disfrutasen Dokkan Battle... Mucho después del séptimo aniversario... Y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que para hacerlo... Tendríamos que animar un poco las cosas... O el juego se vería obsoleto... Literalmente coincido, tío... Es que... Podríamos hacer... O sea, yo gente he hecho vídeos... Haciendo predicts de qué va a venir... Hasta enero, febrero... En plan de... Hacer un vídeo en... Abril... Para más o menos... Ordenar... O... Todo lo que va a salir... Durante la... Durante la versión... En la versión global... Hasta marzo... Por lo menos... ¿Sabes? En plan de... Que... Que era bastante predictivo... Yo creo el Dokkan, ¿no? Entonces yo creo que esto... Lo deja... Te deja el culo un poquito de lado... Esto significa que nuestra principal preocupación... Para los futuros aniversarios... Sería... 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 Seguir brindando a los jugadores algo nuevo... Por supuesto, esta campaña a gran escala... Es una excelente manera de comenzar a avanzar a ese... A ese... Todas las campañas mundiales anteriores... Se centraron en las historias del anime y el manga... Tal... Y bueno... Sin más... Hasta que se dedica a las películas... Pues... Eh... Si me lo han hecho para sorprender, ¿no? Creo que están aquí hablando... Pues obviamente de la temática, ¿no? Siempre hemos tenido... Hemos tenido de... Saga de Namek... Saga Cell... Saga Majin Buu... Volvimos a... Eh... Volvimos a tener Saga de Namek... Y esta es la primera... La primera Worldwide Celebration... Que... Va sobre... Sobre una saga de películas, ¿no? Que yo creo que... Bueno... Está bien... Como equipo de operaciones hemos trabajado juntos para preparar varios contenidos... Y hacer que la campaña sea mejor que antes... Para que todos puedan disfrutarla hasta el final... El juego tiene más de 350 millones de descargas... ¿Cómo afecta el hecho de tener una base de jugadores tan grande en la forma que... Vale... Vamos a ver qué pasa por aquí... Porque esto puede estar tocho, ¿no? Y ya la entrevista ya está quedando bastante, bastante poco, ¿eh? Lo siento por el muchísimo texto, el vídeo... Pero es que es así... Estamos muy agradecidos con la cantidad de jugadores tal... No sé qué... Debido a tanta gente... Creemos que hay tanta forma de tal... Ok, perfecto... Todos nosotros, el equipo de operaciones, está evaluando... Eh... Qué hacer para que todos puedan disfrutar de nuestro juego... Nos esforzamos no solo en implementar varias funciones... Sino también para observar detenidamente la reacción de los jugadores... Y tratar de mejorarlas a consecuencia... Esto obviamente... Es debido en plan de... Hubo una época gente que... Todo lo que salía en el juego... Parecía que estaba hecho para... Solo y únicamente jugadores nuevos... Pues esto le está... Dándole ahí un pequeño twist... A toda esta movida, ¿no? Que está muy bien... Muchas personas han... Han jugado a estos juegos de... Siete años tal... Pero para hacerlo aún mejor... A partir de ahora... Creo que debemos escuchar las opiniones de los jugadores... Reflejarlas en el juego... Incluso si los cambios solo se pueden implementar un poco... Bueno, poco a poco, ¿no? Es por eso que también realizamos encuestas a los jugadores... Esto es el motivo de... Que últimamente tenemos tantas, 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 tantas encuestas... Eh... Bueno, tantas... Que tenemos cuatro o cinco al año... Tampoco son muchos... Pues... Eh... La movida es esta, ¿no? De que... Que lo que quieren es obviamente mejorar el juego... Según la opinión de la gente... Que yo creo que está... Súper, súper, súper clean... Dado que ha intentado que esta campaña sea diferente... De las que ha realizado anteriormente... Pueden esperar los jugadores que... De las campañas y eventos del futuro, ¿no? Que pueden esperar, perdón... O más su dice... Como hemos alcanzado el... El séptimo aniversario... Esperamos ofrecer una variedad de nuevas experiencias... A partir de este momento... Sin embargo, nuestro objetivo... No es solo crear algo nuevo... Sino conservar lo que ha sido familiar... Y estar atento... A lo que a los usuarios les gusta ver renovado, ¿vale? Esto, chavales... Hablan de las encuestas que estuvieron... Bueno, que literalmente nos han preguntado ellos... En plan de... Oye, chavales, ¿qué queréis que hagamos? Cambiamos el Friendsystem... Cambiamos el World Tournament... Los Ezas... Y demás, todo eso... Ellos lo tienen planteado cambiarlo... Entonces... Poco a poco... Poco a poco... Poco a poco... Poco a poco, ¿no? Espero que podamos trabajar junto con nuestros usuarios... Para crear una mejor dirección... Mientras observamos sus reacciones... Para que más personas puedan seguir usando el servicio... Durante más tiempo, ¿vale? Esto sería... Insisto... La entrevistita que le ha hecho este portal... Pocket Gamer... Tanto a Koto como al Pana o Matsu... ¿Vale? Ya sabéis que Koto solo y únicamente... Lleva la dirección... Y el management un poquito... De la versión... Global... Y el Pana Matsu en esta celebración... O a lo mejor meses atrás... Se ha convertido en el mastodios... De la versión japonesa... Así que sin más... Info bastante importante... Para aquellas personas que les mola el juego... Pues este... Este vídeo... Las cositas que se han comentado... Se lo habrá disfrutado... Para aquellos que... Yo que sé... Que... Jugáis al Dokkan... Como un Summon Simulator... Pues me imagino que lo único que os habrá interesado... Es el 3 más 1... Pero... Ahí... Está la info, chavales... Espero que os haya molado... Dejar un like to flama... Nos vemos en la siguiente... Chao, chao... ¡Ay!